Ya no voy a necesitar ver a nadie. Lo que más me gusta de estar solo es todo lo que puedo solucionar de un mundo en el cual ninguno se diferencia ni le saca diferencia al otro. En donde deberían sacarla. Se miden por diferencias económicas, se miden por diferencias estúpidas. La diferencia la es el que tiene más coraje, el que tiene más corazón, el que tiene más ideas. Más coraje, más corazón, más ideas. Tres cosas que en realidad se practican juntas y se tienen a la vez o no se tiene ninguna. Por eso es que cada uno de los próceres de la patria tuvo las tres. Obviamente cada uno de ellos identificado por desbordar más en una que en otra. Pero todos tuvieron un poco de las tres. Algunos de una mucha más que de otra, pero todos tuvieron un poco de las tres.